¿Cuál fue el tratamiento para el acné que se llamaba Roacután? Cuando tuve un problema de tiroides, me detectaron una tiroiditis autoinmune y luego ya más tarde la enfermedad celíaca. El problema es que en mi caso los anticuerpos que se detectan en el análisis de sangre y que normalmente marcan positivos para los enfermos celíacos, en mi caso eran completamente normales. Llevo dos años o dos años y medio sin tomar gluten. Desde que me hicieron una biopsia intestinal vieron que tenía un tipo 3A de deterioro y empecé la dieta sin gluten y no lo he vuelto a probar. Al principio cuesta un poco, sobre todo porque a mí me gusta muchísimo comer y siempre tenía costumbre de comer muchísimo. Y como nunca engordaba, por el problema que tenía, estaba acostumbrada a comer todo lo que quería y no subía de peso. Y desde hace dos años he engordado 6 kilos y ahora sí que veo que me engorda lo que como. Tengo que tener un poco de cuidado porque estaba acostumbrada a ser delgada y me gusta mantener el peso. Respecto a hacer la dieta, es muy complicado cuando comes fuera y me he tenido que dedicar a cocinar y me he aficionado a la cocina. Y hago pan, pizza, empanada, bizcochos, un montón de cosas. Y sigue costando mucho trabajo encontrar cosas fuera que estén bien. Normalmente en los restaurantes lo que te dicen es que no comas las cosas si piensan que va a tener gluten y eso nos restringe mucho la dieta. Y entonces es muy complicado tener una variedad amplia de alimentos. Cocinando en casa no es problema, pero sigue siendo un problema a la hora de salir. Para mí, yo lo que he intentado es conseguir convertir la cocina en un hobby y me resulta muy divertido probar distintas harinas y dedicarme a comprar por internet harinas, a hacer panes, a probar distintas cosas con mis hijos, que los uso de conejillos de indias y de catadores de todas las cosas. Y lo he conseguido convertir un poco en un hobby para que no sea algo frustrante. Y después con las ventajas que tiene seguir la dieta, que me encuentro físicamente fenomenal, hago deporte, salgo a correr y hasta gano carreras corriendo de aficionada y ves tantas ventajas que al final te olvidas de los inconvenientes.